Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad con Fabián, con Germán, padres de Río Negro y Neuquén y la verdad que hemos tenido una semana que nos hemos encontrado en una situación de mucha impotencia a nivel personal creo todos los argentinos, una semana difícil con noticias muy conmovedoras, tristes y bueno, la verdad que esto también lleva a reflexionar y me imagino que ustedes también están aquí por este tema por luchar por los hijos pero también cuidarlos Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista, justamente la ONG no es que nace hoy, nace hace 9 años tenemos sede en las dos provincias, en 7 sedes diferentes y venimos denunciando que esto podía llegar a pasar en algún momento lo venimos denunciando en las dos provincias y no solamente acá, lo venimos denunciando 30 agrupaciones a nivel nacional lamentablemente los padres que estamos impedidos de vínculo no tenemos ni idea cómo están nuestros hijos con quién están nuestros hijos y si alguno también sabe de algunas cosas tampoco somos escuchados como el papá de Lucio el cual erradicó 25 denuncias sobre este tema y terminamos orando a un chico muerto y otro chico muerto ayer en la ciudad de Neuquén así que bueno, decidimos hacer una pequeña gira, ayer estuvimos en el Juego de Junín hoy estamos acá y mañana vamos a estar hoy a la tarde ya en Neuquén donde tenemos un papá encadenado también y vamos a pedir directamente ahora que no exista la feria este año por la gravedad de la situación somos todos padres que venimos luchando, yo en mi caso hace 9 años acá el papá este, Germán, hace un año que no ve a sus hijos tenemos padres que se nos suicidan hoy tenemos 20.000 padres en la agrupación, padres de Río Neuquén y bueno, nos tienen que tener que escuchar de alguna vez por todas porque se nos están matando los chicos bueno, la verdad que acá es donde uno se consulta, ¿no? ¿cuál es la parte que cumple la justicia? vemos que la justicia está ausente, que los jueces no están viendo la realidad de muchos padres porque claro, desde lo judicial se puede decir que el niño tiene que estar con su mamá pero teniendo en cuenta los últimos casos, la verdad que nos genera mucha duda nos genera mucho miedo también la seguridad de los más pequeños si el papá está reclamando es por algo y tiene la obligación y el derecho de hacerlo primero te voy a corregir en esa situación los niños por ley tienen que estar el 50% del tiempo con mamá y el 50% del tiempo con papá el nuevo código civil expresa el cuidado parental compartido no así como el viejo código civil que hablaba que tenían que estar sí o sí con la madre hasta los 5 años hablaba de tenencia, hablaba de visita nosotros siempre decimos que no somos ni cajero automático ni visitadores médicos lo que pasa es que todavía existe una mirada en la sociedad en general justamente de que los padres para mí no tienen que estarles para pasar dinero y visitar a su hijo nosotros no somos ni cajero automático ni visitadores médicos Fabián, pero vemos una realidad en donde esto sigue sucediendo o sea, hay muchos jueces que le dan la tenencia a la madre y que quizás no exigen o quizás no le dan el derecho al padre de tener ese 50 y 50 sí, bueno, por eso estamos acá parados frente a ustedes, ¿no? justamente porque hay una mirada sexista a partir de la ley integral de violencia de género se perdió la presunción de inocencia los hombres perdimos la presunción de inocencia hoy esto es un protocolo de protección a la víctima ¿qué hace? que vos ahora me haces una denuncia sin ninguna prueba yo tengo una restricción automática entonces cuando hay una separación conflictiva el 95% de las denuncias de violencia son justo en el momento del divorcio o casualidad es justamente porque saben que hay un protocolo entonces vos automáticamente estás separado de tus hijos y el 80% de las denuncias son falsas esto está comprobado todo el mundo sabe que existen las falsas denuncias lamentablemente nadie lo quiere decir pero cada vez somos más, cada vez somos más se está viendo en una realidad la querían ocultar, la quieren ocultar pero lamentablemente no la van a poder ocultar porque despertaron unos gigantes nosotros nos movemos por mucho amor queremos estar en la vida de nuestros hijos y no nos dejan estar Germán, buenos días, ¿cómo le va? bueno, nos quiere contar un poquito su situación me imagino que no está muy lejos de lo que contaba Fabián recién más o menos lo que le pasa a todos los papás mamás, abuelas yo ya hace un año que no puedo ver a mis hijas en principio igual hace 5 años que vengo con el problema en principio porque la madre obstruye el vínculo y después porque la justicia no reacciona no investiga no hace pericia yo no tengo a ver, sí tengo idea pero por mí no porque la justicia haya puesto un asistente social en la casa de la mamá de mis hijas para ver cómo viven mis hijas o cómo están yo la verdad que no tengo idea cómo están y no tengo ninguna respuesta tampoco conocemos muchos casos que llegan quizás a los medios y donde uno a veces no puede escuchar las dos partes en el caso de ustedes digo, si la justicia hace un seguimiento ¿por qué no un seguimiento a ambos para decidir de una vez por todas con quiénes tienen que estar los chicos? sí, sí sí, sí inclusive pericias para el papá para la mamá lo que pasa es que bueno esto no funciona justamente funcionan las pericias hacia el padre o sea el problema no pasa hay una mirada sexista hay una mirada a la madre la madre no tiene que comprobar absolutamente nada el padre tiene que ir al psicólogo lo tiene que ir al psiquiatra o sea, tiene que hacer descontrucción tú tenés que hacer de todo para comprobar de que sos buen padre lo cual es una absoluta aberración o sea, parece que te separás y ya dejas de ser padre o sea, si vos eras un buen padre mientras estabas casado ¿por qué pasas a ser un mal padre después del divorcio? ¿y hasta dónde cuentan los derechos de los niños? porque los niños pueden elegir con quiénes quieren estar claro, el tema que por ejemplo en mi caso que ya van nueve años yo la he visto a mi hija diecisiete veces nueve años nomás esta mujer está condenada por el sistema judicial porque el implemento de contacto es un delito y hace dos años y medio que no la puedo ver porque me metí una denuncia invité a mi hija a tomar un helado y me puso una denuncia de violencia de género hace dos años y medio que me mandan al psicólogo psiquiatra por haber invitado a mi hija a tomar un helado o sea, soy un perverso por invitar a mi hija a tomar un helado y esta mujer está condenada por la justicia o sea, es una delincuente y la niña sigue estando con ella o sea, esto es lo que está pasando no es que me pasa a mí le pasa a Germán nos pasa a veinte mil padres que estamos en la ONG escuchaba otro caso muy similar que también salió en los medios nacionales de vecinos que denunciaron muchísimas veces la situación de violencia de los niños y nadie respondió la justicia no estuvo presente hasta que un video tuvo que llegar a la fiscalía para que puedan hacer algo o sea, un video de un extraño sí, bueno yo para enterarme de cómo está mi hija llamo a la escuela para saber si está viva o sea porque yo no tengo otra forma de saber cómo está mi hija para ver si está bien en la escuela o sea yo no sé con qué vive esta mujer se juntó con otra persona o sea, el padrastro estas cosas pasan como pasó ayer y mi hija es mujercita es nena y está viviendo con un hombre que yo no sé quién es así como le pasa a Germán y así como nos pasa a un montón de gente que esto despertó nosotros también del miedo de que le pase a nuestras hijas por supuesto por supuesto que sí es más que entendible cómo funciona la ONG hoy están aquí en Zapala ustedes son de recorrer la provincia las provincias porque son dos en realidad somos él es de Cipolletti yo soy de Villa Peguña hay un chico de Zapala un chico de Cipolletti hoy el punto de encuentro fue aquí claro estuvimos ayer en Junín hoy acá y ellos ya se van a Neuquén nosotros tenemos sede tenemos sede en Bariloche y Bolsón San Antonio Viedma Contra el Cosa Pala Valle de Medio Catiel todo lo que es el Alto Valle y toda la zona de Andina o sea hemos recorrido yo cuando empecé empecé a armar grupos porque vi que la problemática no era una problemática individual entonces digo bueno voy a armar grupos vamos a armar una ONG para que esto no sea una cuestión individual que sea una cuestión colectiva y lamentablemente me encontré con que somos demasiado no solamente somos padres tenemos mamás también en el grupo y tenemos muchísimas abuelas que se están dando cuenta también de que mañana le puede pasar a su hijo ayer yo le contaba a Germán estábamos en Villa Pehuña una abuela pudo conocer a su nieto después de 9 años o sea estaba feliz porque lo pudo conocer o sea esto es lo que está pasando como sociedad nos tenemos que dar cuenta o sea como sociedad tenemos que transformar esta realidad hay un caso de Villa Pehuña que también estuvo acá la semana pasada de Moquehue reclamando poder recuperar a su hijo así que casos hay no solamente de papás sino de mamás y acá es donde a veces quizás la justicia tendría que hacer un seguimiento mucho más profundo porque entendemos que de ambas partes hay papás víctimas si las víctimas terminan siendo los niños ese es el problema o sea acá nadie escucha nadie atiende no le conocemos las caras a los jueces ellos no nos conocen a nosotros nuestros hijos son un número más es un expediente hace dos años que no trabajan por la pandemia cuando todo el mundo trabajó con los protocolos y eso y ahora te repito vamos a estar solicitando que no ejerzan la feria judicial por la gravedad de las situaciones que estamos viviendo como sociedad no es Padres de Rionero y Neuquén el que reclama esto como sociedad tenemos que reclamar porque no podemos soportar que hayan más chiquitos muertos en este país Fabián aquí en Zapala quizás los papás que no sabían y que no tienen quizás esa contención del grupo también como para saber cómo luchar por sus hijos ¿dónde los encuentran? ¿cómo hacen para comunicarse o unirse al grupo? en nuestra página de Facebook Padres de Rionero y Neuquén la buscan en Facebook nos mandan un mensaje nosotros contestamos los llamamos tenemos psicólogos tenemos asistentes sociales tenemos abogados de la ONG y por supuesto se van a sentir mucho más contenidos tenemos grupos de WhatsApp por zonas y trabajan claro porque la experiencia de otros puede ayudar también para la situación de cada uno claro por supuesto yo que ya llevo nueve años soy casi un abogado casi un psicólogo o sea porque lamentablemente nos convierten en investigadores privados nos convierten en o sea hacemos absolutamente de todo para poder acercar nuestros hijos así que sí con gusto los que se quieran comunicar para que no se sientan solos por lo menos les agradecemos muchísimo por este ratito y charlar con nosotros y bueno que todos aquellos que realmente estén luchando por sus hijos que no bajen los brazos bueno muchísimas gracias y no pensamos bajar los brazos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes